Guayna, guayna, guayna Pobre la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile Pobre la cintura y dale pa'l suelo Mañana amanece Que encima de mí Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo muevan, bebé Pa' que lo muevan Pa' que lo muevan Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Baina, baila, baila, mamá, que baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, pa' que comience el verano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Allá te prendemos y lo navegamos Pa' puta cana nos escapamos Y el traje de baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Pa' y dile, chao, al pan, dile que conmigo te quedaste El traje de baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Pa' y dile, chao, al pan Chao, al pan, dile que conmigo te quedaste Pa' y dile, chao, al pan, dile que conmigo te quedaste Pa' y dile, chao, al pan, dile que conmigo te quedaste